Volvió a vivirse el tradicional sábado de gloria en Jerez, Zacatecas. Luego de dos años de ausencia, los jerezanos recibieron a miles de visitantes locales y extranjeros que entre caballos y tambora vivieron un día lleno de alegría. El día comenzó con el corte de soga para desfilar por la principal calle de la localidad en Cabalgata y acompañados de tamborazo, los caballos bailaron al son hasta llegar al santuario de la Virgen de la Soledad, donde el alcalde municipal de Jerez hizo la entrega del arreglo floral. En la plaza principal de Jerez, las bandas y los visitantes agradecieron que la pandemia haya disminuido, pues ya extrañaban esta festividad. Hubo quienes desde el país vecino de Estados Unidos vacacionaron en la localidad o bien visitaron a sus familias jerezanas. Estoy muy feliz porque hemos esperado tanto tiempo y aquí andamos felices. Soy de aquí, pero radico allá en Los Ángeles. Yo es la primera vez que vengo a Jerez, pero está muy bonito. La verdad, me pareció muy bien que ya estemos de vuelta. Estamos vivos, tenemos que seguir viviendo, ¿no? Cabe mencionar que la comunidad comentó sentirse segura a pesar del clima de violencia que ha registrado el Estado y sobre todo las comunidades de Jerez, pues las corporaciones policíacas se mantuvieron realizando rondines por todas las calles del municipio para mantener y salvaguardar la seguridad de los visitantes. Con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias, Emilia Muñoz.